Hoy vamos a hacer un teatro de Blanca Nieves ¡Ay, está fiesta, guachín! Estás en la comida, Blanca Nieves Bueno, hoy vamos a hacer un teatro de Blanca Nieves Había una vez un rey muy malvado que se preguntaba todas las mañanas en el espejo si era bueno o malo ¡Nacho! Dramatizemos un poco ¡Era muy malo! Voy a cortar un poco ¡Tranquilo! Y después te quiero hacer una carrera ¡Quiero correr, guachín! ¡Quiero correr! ¡Quiero correr! ¡Tranquilo! ¡A! ¡A! ¡Tranquilo! ¡ Jennifer! ¡A! ¡A! ¡Quéemment! ¡Ay, qué님! ¡A! ¡Pica malo! ¡A! 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 ¡Wow! ¡A! ¡A! ¡Wow! ¡No! ¡Guau! ¡Gracias!